La palabra el diputado Fernando Espinosa. Dios respetemos los horarios. Buenas tardes, Presidente, muchas gracias. Bueno, hoy estamos en este recinto, no solamente, Presidente, para dar testimonio de lo que nosotros pensamos, que en realidad va mucho más allá de nosotros, porque es lo que piensa la mayoría del pueblo argentino. Humildemente, nuestro bloque, junto a otros bloques, claramente son los que se están poniendo a la vanguardia de la defensa de los intereses de los trabajadores, de nuestros jubilados, de nuestros jóvenes, de nuestra pequeña y mediana empresa, de nuestros pequeños y medianos productores rurales. Por eso estamos acá, para decirle a este gobierno de entrega, que ya después de dos años y medio no se pueden seguir más prometiendo espejitos de colores, no pueden decir más que viene el segundo semestre, el segundo semestre del otro año o el segundo semestre del otro año. Claramente estamos peor. Y todo ese gran marketing publicitario que han hecho termina, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad, presidente. Y los argentinos estamos desde hace dos años y medio cada día peor. Y ahora, por si nos faltaba algo, volvemos al fondo. Después de 17 años, la Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional. Algo que claramente habíamos olvidado. Las nuevas generaciones de argentinos, los chicos, los adolescentes, tenemos que explicarles qué es el fondo, porque no tienen idea, presidente. Y desgraciadamente, la explicación conlleva a que otra vez el gobierno del presidente Macri le miente al pueblo y el presidente Macri le miente al pueblo. El fin de semana pasado vimos como el presidente dio una entrevista a un periodista oficialista. Y me acuerdo que en esa entrevista dijo es mágico, es mágico que los países del mundo vuelvan a creer en la Argentina, por eso el Fondo Monetario Internacional nos presta plata. Ahora, presidente, el presidente Macri nos trata de una mala palabra que no quiero decir, de tarados mínimamente, presidente, a los 40 millones de argentinos. Volvimos al Fondo Monetario Internacional porque no solamente este es un gobierno liberal, conservador, de derecha, que gobierna para los más ricos en perjuicio de los trabajadores, de la clase media y de los jubilados. Volvimos al Fondo Monetario Internacional porque este país, desde que gobierna Macri, se dedicó a la timba financiera en perjuicio de la producción nacional y de proteger a nuestros trabajadores. Esa es la verdad. No es mágico que los países del mundo hoy crean en la Argentina. Es al revés. Esto termina como Grecia. 25% de desocupación tiene Grecia hoy. 50% de desocupación en los chicos menores de 30 años termina con un 40% menos de salarios y 40% menos de jubilaciones, como en Grecia. Esto termina así. Por eso, nuestro bloque con otros bloques parlamentarios hoy está acá para decirle no a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque los argentinos tenemos memoria, porque sabemos que tocar las puertas del diablo es volver al infierno y eso es un acuerdo que nos quiere llevar Macri con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Gracias.